Muy relevante que todos sepamos cuál es la nostalgia de Vox y cuál es su concepto de democracia, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Miren, les recuerdo que en 1936 las izquierdas con el Frente Popular ganan las elecciones, como las podría haber ganado cualquiera, pero que la derecha promueve un levantamiento militar desde el norte de la zona de Burgos, pero no la hacían. Es ahí donde viene Franco, que era un militar que estaba en el norte de África. Recordemos que en esa época todavía España tenía colonias españolas. Hoy les quedan dos enclaves, Ceuta y Melilla, pero se levanta este ejército de Marruecos y como los fascistas españoles no podían solos, tuvieron que ser ayudados con aviones nazis e italianos para hacer un puente aéreo y poder trasladar las tropas españolas del norte de África a la península española. Saludos a Durango, saludos a Champotón Campeche, esperemos que ya le den el triunfo a Laida Sansores. Bueno, Raúl Flores, coincido contigo, quieren volver a evangelizar y esclavizar a los mexicanos, pero hay que decirles que quien les abra las puertas, pues es el pan. A diferencia de lo que nos contaba ahorita el exministro de Salvador Allende, en España al levantamiento militar no se convirtió en un golpe de Estado porque había una parte del ejército leal a la República y militares verdaderamente demócratas que no podían ser parte de un levantamiento militar contra agrupaciones políticas que acababan de ganar las elecciones. Eso es una cosa que hemos visto no solamente en España, sino sobre todo en Centroamérica y América del Sur, que cuando las derechas pierden las elecciones dan golpe de Estado. Sucedió sobre todo en los años 70 por impulso y apoyo de los Estados Unidos. Sucedió en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Perú. Bueno, lo que sucedió en España es que la gente, parte del ejército, resiste este golpe, este levantamiento militar. Y eso conduce a una dolorosa guerra civil de la que están nostálgicos los derechistas de Vox y por lo que parece ser los del PAN. Habría que recordarles a los senadores panistas, representantes populares de Estados de la República, que los primeros bombarderos aéreos masivos en contra de civiles, de niños, de niñas, de personas desarmadas, de gente no combatiente, se dan en España. Es ahí donde la violación, la aviación militar alemana e italiana prueban sus aviones, pero también prueban sus técnicas de bombardeo masivo, que poco después vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis, con todo lo que probaron en España, permitido por los españoles, lo que es verdaderamente vergonzoso, que se dan estos primeros bombardeos en contra de población inerme. De ahí viene el famosísimo cuadro Guernica de Pablo Picasso, porque es el primer pueblo bombardeado de manera masiva e indiscriminada por aviones extranjeros, por pilotos extranjeros, llevados por los españoles, que hoy son nostálgicos de Franco. Imagínense a los de Vox nostálgicos de la dictadura franquista que fueron por extranjeros para que bombardearan a su propio pueblo. Yo dudo mucho que los franquistas hubieran ganado esa guerra civil sin apoyo de los fascistas italianos y de los nazis alemanes. No hubieran ganado, no podían en la lucha con la gente y con el pueblo que se tuvo que armar y defender sin ser militares, sin tener preparación militar, porque también esto es muy importante señalarlo, que los militares, en ese caso, fueron alevosos de combatir contra civiles. Está perfectamente documentado que los que bombardearon Guernica fue la llamada Legión Cóndor. Ahí les comparto dos imágenes, la de la izquierda y la derecha, están en alemán, en donde los nazis festejaban haber ido a bombardear España. Gran parte de las destrucciones se hicieron por los alemanes, pero no fueron los únicos. También los fascistas italianos, ordenados por Mussolini, hay que recordar que Francisco Franco y sus huestes hicieron un pacto con Adolfo Hitler e hicieron un pacto con Benito Mussolini y entonces también la llamada aviación legionaria italiana, y no nada más aviones, sino también barcos, apoyaron a los fascistas españoles en esta guerra civil. Bueno, pues, guerra relámpago, creo que la guerra relámpago no la probaron ahí. La probaron, lo que hicieron los alemanes fue probar su armamento, sus estrategias de bombardeo, que después aplicarían contra franceses, ingleses, holandeses, daneses, polacos, rusos, etc. Bueno, me hago un paréntesis para saludar a Lux Rivera, a María del Carmen Pérez Mendoza, gracias por sus comentarios. Como dice Lux Rivera, se creen dueños, exacto, sí se creen dueños. Araceli Hernández, justamente dice, defiende los intereses de la corona española, que además está muy disminuida, lógicamente, como sabemos todos. Ya nadie pela, el rey anda fugado porque se dedican a sacar dinero de España, mal habido. Bueno, los señores nostálgicos de Vox, los panistas que firmaron, están muy contentos de una guerra que detonó cerca de 500 mil muertos, 160 mil en combate, pero ojo, 150 mil civiles asesinados en represión. Hay que recordar que una vez que la derecha gana esta guerra civil, hay un periodo de una fuerte represión donde los franquistas asesinan a mansalva a más de 30 mil personas, la inmensa mayoría desarmados. Mataron a niños, mataron a mujeres, mataron a gente que no había sido combatiente. Y hay que tomar en cuenta que la represión duró décadas. No fue que terminó un año después de la guerra civil. La represión duró décadas. Hay muchas películas españolas que marcan esto. Pero también esa guerra civil que tanto apoyan los señores de Vox dejó medio millón de españoles que nunca más pudieron regresar a su país. El exilio. Súmenle 500 mil muertos y 500 mil exiliados. Estamos hablando de un millón de víctimas como mínimo. Un millón en 1936. Las poblaciones no eran como ahora, de 60 millones de habitantes. Un millón es una proporción enorme para esos años. Con otro problema enorme, los exiliados.